Bueno, presentamelo, Chino, y así va el equipo de Comodoro Rivadavia. Los 11 de Tito Rebotaro, la CAI va con el número 1 para Martín Tula, 2 para Fabio Pereira, 3 para Jonathan Morales, 4 para Diego Pereira, 5 para Hugo Barriento, 6 para Nelson Seguel, 7 para Jorge Pimito de Silva, el 8 para Sebastián Benítez, número 9, Tamauro Villegas, número 10 para Estrio Martínez, y el número 11 para Lucas Reynoso. Los 11 de Estudiantes de San Luis son el número 1, Brasca, el 2, Están, 3, Quiroga, 4, Vallejo, 5, Gallardo, 6, Arrieta, 7, Aldana, 8, Méndez, 9, Gato, el 10 para Viturro, y el 11 para Morete. Movió la pelota, Estudiantes de San Luis, ya juega el Comodoro. Arranca el partido, relata un tardugo Alejandro Amagoro. Barriba Seguel, la recuperó a Barriento, volviendo al primer equipo, la pelota que le iba a la posición de Quiroga, se cayó, Quiroga se la arrabó, Benítez, mira lo que hizo Quiroga, las pide el solo piñero en el área, la muestra Villegas, la viva el rebate de Benítez, y Brasca la tira al córner, y Brasca la tira al córner, Benítez. Para Morales, Morales, para quien, para Reynoso, se viene el de San Juan, arranca Lucas, juega para Mauro Villegas, entró al área, se la olvidó la pelota, chocaba con el nombre del equipo puntano que quedó agarrándose el rostro. La pelota la recupera, Gato, Gato que la levanta, juega bien, viene Viturro, que juega bárbaro, arranca Sergio Viturro, lo miran de atrás, viene Viturro, hizo un rodeo de Viturro, Tacos para Gato, remató, gol, de Estudiantes de San Luis, gol, de Estudiantes de San Luis, en 5 minutos, para mí Pereira en contra, el remate, la jugada bárbaro, le dije que Viturro jugaba bien, y juega bien, el remate de Gato, Pereira porque no llegaba, Tula la empujó abajo del arco, y cuando van 6 minutos ahora del partido, la cae en el global, pierde 2, a 0 en coloro. Pelota para Diego Pereira, se proyecta el mendocino, la tiene Pereira, va Pereira, se juega en individual, viene por Pereira, jugó para Piñero de Aceda, se le dio a descargar, viene Piñero, remató, blanca el córner, blanca el córner, la buena jugada de Pereira, le pegó bien, le pegó bien el misionero. Y buena de Piñero, ¿no? La bicicleta cerca de la media luna, el surdazo que obligó a Brasca a estirarse, cuán largo es, y tirarla al tiro de esquina. Le va a pegar Morales, se viene cerrando, salió Brasca, loco estaba así, le pegó el vio, lo tiró, pegó en el techo del arco, pegó en el travesaño. Le pegó a Elvio, la saca la última línea, le quedó a Mauro Villegas, le va a quedar a Piñero, remató, la tiró al córner, la tiró al córner, la tiró al córner, la jugada fue sucia, digo. La pelota la tiene Elvio Martínez, pegó para la cipa, la Piñero, con la marca de Están, se da vuelta a Piñero, metió el centro, el taquito de Pereira, le quedó Elvio Martínez, metió el centro, Brasca, loco está vacío, Brasca, se salvó el estudiante de San Luis, se salvó el estudiante de San Luis, se salvó el equipo, Puntano, no se puede creer. La tiene Mendes, Mendes que la comune para Biturro, se viene Biturro, arranca Biturro, Elvio que lo corre atrás, la robó a Elvio, la tiene Elvio, oh, trompada de Mendes, trompada de Mendes, lo va a molestar, no es roja eso. Con pierna derecha, pelota que va a caer más allá del círculo central, arriba Balugo, Balugo Ferriento, la pelota que deriva a la posición de Quiroga, no adicionó un instante, 45 clavado, bueno, ahí tiene que ir el capitán, ¿no? ¿eh? 45, no adicionó nada, final del primer tiempo, arrancó el segundo tiempo, le va a pegar Elvio Martínez, la pide Pereira, la pide Cegué, jugada preparada, la agarraba la Pineda, pero, Carlos Santos, me pidió que con el paro, penal, 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 penal o gol, penal o gol, penal o gol, penal o gol, penal, Barriento decía, claro, penal de estanque lo camiseteó, recontra, recontra penal de estanque debería ser amonestado, digo, porque se quedó con la camiseta en la mano, en dos minutos diez, al penal para la caiga, llegó esta historia ahora mismo, ¿no? Usted quería lo justo o lo lógico, ahí lo molestan, están, ahí está, a pedido de Hugo Alejandro Amabolo, va Villegas, casi le rompe la camiseta, lo vieron desde San Luis al penal, dos minutos y medio, la caiga para igualar, la igualar y la caiga para descontar, en la serie, Mauro Villegas, en dos minutos treinta y cuatro, dos treinta y cinco, sobre el siluato de Sergio Testa, toma carrera Villegas, toma carrera Villegas, regata, ¡Val, val, 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 val! ¡Gol! ¡De la caiga, de la caiga, de la caiga! ¡Gol! ¡De la caiga, de la caiga, de la caiga! ¡Levanta la mano Villegas, le dicen ahora! ¡Ahora hay que gritar, ahora hay que alentar, ahora hay que levantar! ¡Villegas, como los que saben! ¡Enorme categoría! ¡La coló con un ángulo! ¡El centro de Jonathan Morales, la sacó Quiroga de cabeza! ¡La pelota la va a buscar! ¡Se viene con la pelota Moreta, la entregó mal, y se viene la caiga, y se viene Benítez, y está solo Pereira, va a hacer la Pereira, viene Diego, viene Diego, metió el centro de Pereira, rebotó el arquero Sáenz, y la sacó Están, la saca, pero mal, la puerta que le va a quedar a partir, ¡eh! ¡Era el contraposivo que anunció, ¡eh! ¡Le acudió el aniversario! ¡Está todo anulado! ¡Pillero, pillero! ¡Oh, no, no, no! ¡Vale! ¡Gol! 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 ¡De la caiga! ¡Gol! 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 La COVID1 salió corriendo para la COVID1 ¡Gol! La ganó el día la pelota con el travesario ¡Le empujó a Pinedo a Silva! ¡Y el 5! ¡El 5! ¡Lo va a volver a Tara Call! ¡Se levanta el estadio! ¡Se levanta todo el estadio! ¡Lo va a volver a Tara Call! ¡Lo hizo Jorge Armando Pinedo a Silva! ¡En el lugar del misionero! ¡Más que nunca! ¡En el lugar adecuado! ¡La mandó adentro con el arco vacío! ¡La Call gana 2 a 1! Pero Piñedo venía de atrás de todo, ¿no? Y ahora la Kai que no tiene que salir a la desesperada Avísele eso a estos muchachos ¡Qué trompada que pegó Están! ¡Qué trompada! No, no, ¿qué trompada que le pegó Están a Reynó? No le pida nada a Testa, ¿no? Bueno, con un penal No, sí, un penal anulando un gol Cuéntenle la verdad a la gente Testa cobró un penal para no cobrar un gol ¡Viene el centro al área! ¡Calió Tula! ¡Gol! 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 ¡Gol de Estudiante de San Luis! ¡Gol de Estudiante de San Luis! ¡La pelota cayó! ¡40 metros! ¿Qué 40? La tiraron desde la posición del lateral Siguiente cabeza para quien? Para Fabio Pereira ¡Viene Fabio Pereira! Tira bien la gambeta Fabio que juega para Diego La tiene el Mendozino Pereira que abre para Benítez Benítez que lo deja en el camino ¡Aquiroga se viene Benítez! Dejó los hombres en el camino ¡Viene con la pelota Benítez! Benítez para Reynoso ¡Repató Reynoso! ¡Qué cerca! ¿Qué pasó? La hizo bien en esta Reynoso ¡Pasó cerca! ¡Ganero! Esas cosas de crack que tiene Reynoso La agarró de primera Toda la rosca Todo el tobillo Merecía hacer gol, ¿no? Ingresió el 18 Porque Aynol Se retira el número 8 Sebastián Benítez Benítez Juega para Aynol Que juega para quien? Para Pereira Pereira que mete el centro ¡Va a Pidido! ¡Se la sacó Stan! ¡Se la sacó Stan! Cuando entró Va a Pidido La fila La pelota está saliendo del área Juega para quien? Para Reynoso Reynoso que la cambia El segundo palo Viene Pereira La mete a la área La pelota que le va a quedar A Aynol La mandó al mar Le saqué el arco Para el equipo de San Luis Estamos en 32 La calle empate No lo alcanza Sí, sí Pero dijo no, no, no Dijo Ahí está, mirá Seguido ¿No hace señas que no? ¿Que no lo haga? Sí, sí Ahí está Hizo señas con la mano Que no lo haga Pelota para quien? Para Elvio Martínez La tiene Elvio Elvio de fuera ¿Para quién? Para Coque Aynol La tiene Coque Subía al córner Subía al córner Sofa al córner Ahí va Morales Tiró al olímpico Está muy solo Fabio Pereira No tiene marca Le va a pegar Lleva a Tannmoral Y lo tiró Pasado Salida ¡Que no! ¡Gol! ¡Feguel! ¡Gol! 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 Lo vio a Jorge Y se le escapo De la erva Lo hizo el Coque Aynol La mamá lo filma Y dice Que va a la historia ¡Que va a la historia! Lo hizo el Coque Aynol Que se sacó la camiseta ¡No me importa hoy! ¡Sácatela Coque! ¡Sácatela! El Coque Aynol En 44 La caiga a 3 a 2 A puro huevo A puro coraje A pura garra La caiga a 3 La caiga a 3 La caiga a 3 Y estudiantes De San Luis Quiere 2 En un partido raro Y en un partido extraño La gente se reclama Para que se termine Esto de bristerío Ya no la caiga No se haga lo mal La tirico que no arrebata Hasta por la carrera Hasta por la carrera Para seguir La caiga a 3 a 2 La caiga a 3 a 3 La caiga a 3 Y en un partido extraño La caiga a 3 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 Un desconsolado Martín Tula, lo va a buscar Piñero, me sirve y me abraza, porque sabe que el pido respondió, a pesar de los errores estuvo ahí, ha ganado la calle, ganó 3 a 2, está en semifinales, se levanta todo el estado, llena los juguetes, comienza la gente, la calle gana, la calle está vivo, en un partido raro, en un partido extraño ganó la calle, está en la siguiente instancia el equipo, es como uno de los rivales, se saluda, hubo barriento con el indio Gallardo, ha ganado la calle, costó una bella, se abraza el hubo con Mauro Villegas, nos espera todo ese hubo que tiene hierro en el otro, ha ganado la calle, ganó y hasta arriba.